Quieren que me hagan tres, suelto todo lo que viste y como se mueve, aquí se abre la boca, te cosen como pueden, me faltas el respeto, me toque y te mueres, lo juro por mi madre, ya mismo el dinero procede, bro. Si del tecato soy el vicio, rifle largo, deprima el servicio, un talento como el mío, nadie auspicio, al gallo le tumbamos el canto, ya el conejo lo guiso, aquí no llega aunque pida permiso. Para el cara voy a explicar, a quien multiplicar, dejártela caer, si te sale el canal, no venga con los trambos porque te puedo costar, un poco más de espacio el mundo le va a dar, si te esconde yo te busco, el peine de banana le introduzco, sin sonarte brusco, sin payasería te molusco, moviendo la mercancía que produzco, o si Dios me atraduzco, un par de putas y el diablo se educó. De bichota monaguillo, lo tengo en banquillo, el tecato usando droga, el brother con solo rastrillo, por la noche callamos al grillo, huecos como ustedes le fundó el bombillo.